Gracias por suscribirte. Las increíbles transformaciones de Kalina de Bulgaria, princesa de las mil caras. Una princesa, una aventura, una entusiasta del fitness y una punk, que vive entre Bulgaria y el desierto de Marruecos. Kalina, hija de Simeón II, el último rey búlgaro, es una figura real única. Al igual que Fantomas, podría interpretar fácilmente a un personaje de ficción que cambia de rostro a medida que deambula. De hecho, su vida tiene todos los ingredientes de una película de aventuras. Desde hace más de 20 años, la búlgara Kalina se transforma con cada aparición. Su última salida con su familia fue una sorpresa. El 29 de mayo, en el Palacio Barna de Sofía, la princesa asistió rodeada de su marido Kitín Muñoz y de su hijo Simeón Nazán a la devolución de los restos de su bisabuelo, el zar Fernando I. No muy lejos de su padre Simeón II, también presente. Kalina lució su impresionante musculatura con su clásico vestido sin mangas. Un extraño look que causó tal revuelo que la princesa explicó su físico cargado de bíceps al diario El Mundo. A sus 52 años, la búlgara Kalina se confiesa a una mujer muy deportista y preocupada por su salud. ¿Qué entrena sobre todo con pesas? Soy una atleta, afirmó la mujer que en 2008 puso en marcha en Sofía la primera Copa Princesa Kalina de Fitness. También recordó su larga carrera como amazona. Competí durante 15 años en Marruecos en campeonatos nacionales e internacionales, representando a Bulgaria. Aunque ahora vive en Bulgaria con su marido y su hijo, la princesa Kalina ha llevado durante mucho tiempo una vida de trotamundos. Nacida en Madrid, mientras su familia estaba en el exilio, se educó en el liceo francés de la capital española y luego en una universidad inglesa, estudiando sobre todo historia de las artes. Pero fue en Bulgaria, en el monasterio de Rila, donde se casó en 2002 con el militar y navegante español Kitín Muñoz. La princesa se trasladó entonces a Marruecos, donde trabajaba su marido, pero regresó a Sofía para dar a luz a su hijo Simeón Hassan, llamado así en honor al rey marroquí Hassan II. Las apariciones más extravagantes de la princesa Kalina en los últimos años han sido en Marruecos, sobre todo en el Festival Moussen de Tantán, que reúne a tribus nómadas del Sáhara. A veces vestida con trajes de inspiración tradicional, a veces con un look punk, con corsé y en aguas de calavera, la princesa se atreve a dar rienda suelta a todas sus fantasías en este evento anual, al que suele asistir con su familia. Lejos de Marruecos, Kalina también se atrevió con todo tipo de extravagancias, alternando un traje clásico digno de una primera dama, todo perlas, un look sesentero a cuadros, un vestido sexy con recortes, un conjunto folclórico búlgaro, un vestido de noche de satén. Pero, sobre todo, la princesa es conocida por sus mil y un cortes de pelo. Cuando no se envuelve la cabeza en un gran pañuelo, prueba todos los estilos y colores. Corto, rubio gomine, bob moreno, rubio rizado de media melena, corto rapado de helado, puntas decoloradas, trenzas africanas. Tantas metamorfosis, como para distraer la atención de un rostro marcado por un accidente médico cuando era niña. Mientras algunos pensaban que la princesa abusaba de la cirugía estética, su marido Kitty Muñoz dejó las cosas claras en una entrevista con Ola en 2018. Kalina se rompió dos dientes en el colegio cuando tenía ocho años. En 1999, siendo estudiante en Londres, acudió al dentista para que le pusiera coronas, pero este perforó demasiado profundamente la base del diente. Esto causó graves problemas, una infección y otra operación. La princesa sufrió otra grave infección facial en 2000, mientras acompañaba a su marido en una expedición náutica. La imposibilidad de ir al hospital y las condiciones del mar hicieron que la infección avanzara y empeorara, afectando a parte de su ojo, recuerda. Entonces tuvimos que evacuarla urgentemente, fue sometida a una intervención quirúrgica para limpiar primero la infección y evitar daños estéticos. Pero eso no era importante por el momento. Lo más importante era salvar el ojo y la nariz, concluyó el explorador.